Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Tras la publicación de unas fotografías de Iñaki Urdangarín paseando por la playa Vidart junto a una mujer que han visto la luz este miércoles, todas las miradas se han centrado en la acompañante del ex deportista olímpico y la pregunta que surgía al respecto era de quién se trataba. Parece ser que la incógnita se ha desvelado y que la persona que camina junto al ex duque de Palma es Ainhoa Armentia, según informan desde el periódico El Correo. Se trata de una compañera de trabajo del bufete de abogados donde está empleado Iñaki desde hace unos meses como requisito necesario para poder acogerse a un tercer grado de su condena por corrupción. Ainhoa es de Vitoria y ambos se han conocido en el despacho y más asociados, han asegurado al citado medio fuentes cercanas a los protagonistas de la noticia. En el perfil de una red social laboral, Ainhoa se presenta como analista contable y en la descripción que hace de sí misma afirma tener habilidad para enfrentar situaciones de desafío y superación. Alta capacidad de relación, trabajo, entusiasmo y energía. Emprendedora, polivalente y resolutiva. El gabinete de abogados donde Iñaki y Ainhoa trabajan, está especializado en asuntos fiscales y laborales y contrató el pasado mes de marzo al marido de la infanta Cristina como consultor. A finales de junio, el ex deportista recibió el permiso penitenciario para no dormir más en la cárcel a la besa de Zabaya y desde entonces vive en casa de su madre, Claire Liebauer, y va a trabajar en bicicleta o en coche a la gestoría, que se ubica en el centro de Vitoria. Las imágenes de Iñaki y Ainhoa dando un paseo por la playa de la localidad francesa de Vidar, fueron tomadas el pasado 11 de enero, cuatro días antes de que el puñado de Felipe VI cumpliera 54 años. Por su parte, la infanta Cristina continúa viviendo en Suiza, junto a su hija Irene, la pequeña de la familia. El matrimonio y sus cuatro hijos se trasladaron al país alpino en el año 2013. La hermana del rey tiene fijada su residencia en Ginebra, donde trabaja, y en los últimos meses se le ha podido ver de viaje en España, como el que hizo a Barcelona para ver, junto a Iñaki Urdangarín, un partido de su hijo Pablo, que juega en la sección de balonmano del F. C. Barcelona, como hiciera su padre. También pudimos verla las pasadas navidades cuando se desplazó hasta Vitoria para celebrar las fiestas junto a la familia Urdangarín. Durante su estancia en la capital alavesa se pudo ver a la hija pequeña de Don Juan Carlos y Doña Sofía paseando junto a las hermanas de Iñaki, mostrando la buena relación que mantiene con los familiares de su marido. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.